Bueno, entonces, ya continuamos con la segunda parte, entonces esto pues se está poniendo bueno. Sí. Ajá. Pero buenísimo. Buenísimo. Sigan viendo. Sigan viendo. Sigan viendo. Traigan la palomita. Sí, pues. Vaya, entonces ahorita pues vamos a soltar la sopa de una vez, a soltar la sopa. Y pues ahí para responder los comentarios, porque a mí siempre me ha gustado responder. A veces me critican, dicen, no es, que sos puro asadón, solo para adentro y nada para afuera. Yo lo que le pongo es un comentario, muchas gracias, Dios te bendiga por tus palabras y bendiciones. A mí no me gusta responder casi otros comentarios vulgarmente, porque a mí no me gusta. Ajá. Entonces, sí, y si uno responde mal, más le critican a uno de todas esas. Dejarlo así. Sí, pues, normal. Que Dios te bendiga y cuídate. Porque la verdad que no somos monedita de oro para caerle bien a todo mundo. Yo. Siempre. Aunque uno ya está haciendo bueno, le critican. Si uno no está haciendo, siempre le critican. Sí, así es normal. Y como es de las redes sociales, pues, aceptamos todo. Ah, se acepta, pero no se aceptan devoluciones. Devoluciones, si no. Sí, pues, guay. Entonces, vamos a responder las preguntas de que, ¿por qué razones de que ustedes se quieren unirse luego? Y algunos dicen, Elena está muchachita todavía, está muy joven, se tiene que cuidar, ok. Está muy, es cierto, muy bien. Y, pues, como le comento, yo hace como unos, sí, cuando yo vine, vuelvo a repetir, cuando vine a traer a mi esposa, ella tenía 16 años y yo tenía 16 años. Incluso a mí todavía no me daban trabajo en la finca, pero como yo ya tenía mujer ya en la casa, entonces lo que hice yo, prestar unos documentos y trabajar a otros papeles, al nombre de otro. Entonces, ahí sí me daban trabajo. Pero la verdad que, así como Elena, pues, ya va a cumplir sus 18 años. Y, Boris, ¿cuántos años tienes ya? 20. 20, entonces, no hay nada por qué preocuparse, porque ya tienes tu edad. Te dan trabajo en cualquier finca que vayas. Te dan trabajo, Elena, pues, ya va a cumplir sus 18. Ya está un poco todavía, ya está más, que diga, sazón. Ajá. Porque ya, un par de meses, pues, ya tiene sus documentos. Entonces, cuando yo me llevé a Toñita, pues, tenía 16 años, estaba más chico todavía. Ajá, pero gracias a Dios ahí estoy, nunca me he arrepentido y nunca me voy a arrepentir. Ajá. Y, pues, vamos a darle las palabras que nos van a decir ustedes. Entonces, ¿por qué razones de que se quieren juntarse muy luego? Entonces, ya que, como dijo, no es que aquí todos somos una familia, vay, y al igual a algunas personas les va a gustar, o sea, que nos van a criticar, va, y a algunas otras personas no. No, pero bueno, esto así es, vay, y ahí sí que, bienvenido a los comentarios, bienvenido a los comentarios buenos y malos, va. Ahí sí que les agradezco a todos y, pues, la razón es de que nos vamos a juntar ya el 3 de septiembre, como yo dije, ustedes hicieron el video. Bueno, es de porque, bueno, ya todos sospechan, va, ya están los sospechos ahí de que Elena está embarazada y, pues, sí es cierto eso que comentaron ahí, eso sí es cierto que ya está embarazada. ¿Ya está embarazada? Ajá. Ya. Confirmado, 100% seguro. Sí, 100% seguro y por eso nosotros tomamos la decisión de juntarnos, pues, así, gracias a Dios ya se está haciendo así. Y, bueno, ya él ya vino, pues, sí, la pedida, pues, ya está la primera, porque primero viene con permiso, después viene ya con la pedida que se grabó, ajá. Ajá, y falta la otra. La otra. Sí, pues, ya la otra, pues, sí, ya se va, entonces. Sí, la verdad que sí, pues, sí. Como, la verdad que me puse nerviosa de darle estas noticias a ustedes porque la verdad que muchos ahí han comentado que yo estoy embarazada, pues, la verdad, sí, para qué les vamos a ocultar algo. Sí, pues, ya le dimos la noticia. Sí, pues, vaya, ahí está. Nos vamos a juntar luego y, pues, ahí, esperando en Dios que ustedes así nos den sus buenos comentarios, malos, pues, ahí nosotros vamos a verlos siempre, ¿verdad? Sí, pues, vaya, está bien, entonces, saber cómo se dan cuenta las personas, pero de igual todo mundo se da cuenta de que, vamos a hablar un poco respecto a mi esposa, de que hace como unos cuatro o cinco meses o seis meses, que siete meses, digamos, porque cuando Toñita ya tenía dos meses, yo ni sabía, ni Toñita sabía, pero las personas decían, Toñita ya está embarazada, cien por ciento está embarazada, que si a los dos meses fuimos con una comadrona sacarnos la duda y si ya estaba embarazada. Entonces, digo yo, no, pues, las personas, ¿cómo se dan cuenta? Y ahorita, pues, están comentando igual a Elena, a Elena ya está embarazada, entonces, digo yo, ¿cómo se dan cuenta las personas? A ellos, como te digo, ellos ya, como ya son adultos, ya saben, ya saben cómo es, ya tienen experiencia, sí, pues, y yo no me doy cuenta. Ni modo, ¿verdad? ¿Qué le hacemos? No lo puedes decir a Elena, Elena, ¿por qué hiciste eso? No le podemos dar, pegarle, que lo aborto, no, eso es un pecado. No, pues, ahí sí que ellos tomaron la decisión así, pues. Lo importante, que el novio se hizo caro, eso es lo importante, porque hay muchos que solo te dejan y miras qué haces, ahí si salís adelante o te mandan a hacer algo que no debe hacer uno. Es cierto. Y gracias a Dios que él lo va a llevar a su esposa y ya él lo va a cuidar, lo va a mantener. Y ya ellos mismos, ya ellos se cuidan, todo eso. Ajá. Es cierto, hay casos de que, hay parejas que son noviazgo y cuando ya le dan la prueba, entonces lo que hace el novio es, se dejan. Lo dejan. Y ya queda perjudicada la muchacha, la que quedó, resultaba embarazada. A veces los que no aceptan a sus hijos embarazados, lo que dan en la mano. Ajá, entonces, no, pues, lo bueno de que estás con la Elena, se comprenden y, pues, ahí sí que, pues, uno, mujer quiere, pues, ahí lo vas a tener. Ajá. Pero yo digo que, bueno, típico de Guatemala, siempre, las chicas salen embarazadas, pues. Porque culpa de Yamategui, Yamategui va a llevar unos niños, unos a la guerra de un día, y te tengo que fabricar más. Y canche, ¿qué dices? ¿Contento que vas a tener? Ahí, muy contento, mira. ¿Ya vas a volver a ser tío? ¿Ya tenés sobrina? Yo soy la tío. Una sobrina, tu primera sobrina. Primera sobrina. Sé que la segunda va a ser la... A veces sobrina o sobrina. Ya sabes, estaría de parte de Bogari, ya. Ajá. Qué lujo, ¿eh? Sí, güey. Es para partir de Lujo y Chocolate viene. Increíble. Yo, yo, aquella vez, Eddie me decía, mira, yo así ya tengo sobrina, tengo dos, decía. Lo que es la Mariela y la Juli... El Moy. El Moy. Tenía sobrina y sobrina. Entonces yo le digo, pues, yo no tengo. Pero ya, ahorita, pues, ya me hicieron ya, porque ya está la... La... El Edicito. Giovanni. Y... Ah, sí, pues, el Giovanni y la... Y la Fernanda. Yamilet. La Fernanda, luego y la Yamilet. Ajá, o sea que... Alonso. ¿Cómo es eso, va? De la familia se va... Se va creciendo la herencia, porque esto así es. Ajá. Entonces, ahí sí que ya aclaramos la duda. Entonces, la verdad que muchas gracias por preguntar algunos comentarios. Y, pues, ahí sí que respondemos todo lo que nos comentan. Y, pues, es bueno decir la verdad, porque si uno miente, siempre sale a la luz todo. Siempre. Uno no lo puede esconder. Igual que si, digamos así, de Elena, de que esté con sus papás, de que oculta su embarazo, su embarazo, como se va a dar cuenta, porque el embarazo no se puede. El bebé va creciendo. El bebé, él va creciendo, va estando forma, todo. Porque esconderlo también es un pecado también. Y no se puede también, porque es como dice el dicho, y bien está descrito el dicho, de que un solo dedo no puedes tapar el sol. No. Mejor, es mejor decirle la verdad a ustedes, pues ya tienen la verdad. Sí, pues, ahí sí que ya se aclaró todo lo que se tenía que aclarar. Y, pues, vas a ser tía, Rosy, tía o tío. Tía. Tía, va. Tía, nuevamente, aparte de Elena, la última hermana, la más chiquita, de hermanas. Porque de hermanas está Mauricio. La verdad que me sorprendió lo que Elena dijo, pues, eso siempre pasa, ¿verdad? Pero ni modo, porque la diferencia dice, pues, hay que entenderlo sin seguir adelante. Yo sé que hay muchas personas que van a comentar mal y todo, pero lo importante es que Boris hizo cargo y que el bebé va a nacer, va a tener un padre. Sí, pues. No, pues, está bien, Rosy, ahí sí que gracias. Y, pues, Elena, me imagino, está nerviosa. Vamos a hacer un comentario, ¿verdad? ¿Vas a ser mamá, Elena? ¿Vas a ser papá, Boris? Tarde, temprano, padre. Sí. Se comió la torta antes del recreo. Se comió la torta antes del recreo. Ay, ay, ay. O sea que el año, el otro año va a tener dos babies, el mismo, ¿no? Es de este año, bueno, es de este año. Sí, pues, primeramente dos. Pero Toñita dice que... De que... O sea, a ver, ¿qué dice Rosy? De sí, pues. Y muchas gracias, ¿verdad? Que los que comentaron que están sospechando a Elena, pues, hoy sí nos dejó sorprendidas, ¿verdad? ¿Porque no fue? No, no solo a nosotros, no, que también a todos ustedes que nos miran. Público. Ajá. Adiós. Adiós. Adiós.